Bueno, pues sabíamos que iba a ocurrir, pero no sabíamos cuándo el primero. Se trata de la temporada de incendios allá en Arteaga que se activa ya y ocurrió el primero de ellos en una cabaña. Aparentemente hubo un cortocircuito, pero por fortuna se pudo actuar a tiempo y esto no pasó a mayores. Este jueves se presentó el primer incendio de la temporada en Arteaga a consecuencia de un cortocircuito en una cabaña ubicada en la zona boscosa del Cañón de San Antonio. El reporte ingresó al sistema de emergencias a las 6.40 de la mañana, lo que propició la movilización de las autoridades municipales y estatales para evitar que el fuego se saliera de control, indicó Leonel Martínez, director de Protección Civil y Bomberos de Arteaga. Las instalaciones eléctricas no son las adecuadas. Entonces aquí hubo un corto en uno de los medidores y ahí se empezó a propagar el incendio. La tensión oportuna salvó al pueblo mágico de una tragedia ambiental, aseguró el director de Protección Civil, quien argumentó que el fuego se registró en un espacio con densa población de árboles adultos en el predio Lotananza, ubicado en la carretera 112 rumbo a Mesa de las Tablas. El siniestro se controló en 20 minutos, pero las brigadas permanecieron en el lugar para las labores de enfriamiento y vigilancia, para evitar así que el fuego pudiera reactivarse. Actualmente, las autoridades permanecen en alerta por las condiciones críticas en las zonas forestales, pues la falta de lluvia, el calor y el viento pueden desencadenar en cualquier momento un siniestro de grandes magnitudes. Aunque ya se habían registrado varios conatos en diversas partes de la sierra de Arteaga, este es el primer incendio que se contabiliza. Para Telezócalo, Diana Martínez.